¿Cómo está usted, mi querida y adorada señora? Ya se me puso bonita porque seguramente el día de hoy nadie fue a trabajar, o algunos estamos de puente, y todos los demás estamos trabajando, lo cual es un placer y una bendición. Pero qué bueno que están acostaditos, todavía a lo mejor un poco cansados, algunos andan todavía en la fiesta, en la vida de México, cabezones. Y a lo mejor algunos estamos indispuestos y queremos un buen desayunito, o un buen almuerzo, son las 11 de la mañana, así que cocinemos juntos. Una deliciosa, unos deliciosos chilaquiles. Pero los voy a hacer muy, muy fáciles, miren nada más lo que vamos a hacer. Voy a poner a cocer mis tomates, siempre le hago hirviendo, por supuesto. Voy a empezar a asar mi jitomate. Muy bien. Y voy a dorar muy bien mi ajonjolí. Y recordemos que a la ajonjolí le va a dar un toque delicioso, pero entre más tostado esté, el sabor es más rico. Pero se tuesta muy rápido, mire qué blanco está. Y conforme está empezando a pasar el calorcito, se empieza a poner tono dorado. Aquí lo vamos a estar moviendo, no lo puedo dejar de mover. Muy bien. Y tú, Olga Sana, vas a empezar a hacer la salsa. Yo lo empiezo a hacer, Manny, a ver. Fíjate, nosotros ya, por supuesto, tenemos previamente nuestros jitomates ya asados. Dos. Dos. Vamos a poner nuestro ajito, que está crudo. El día de hoy lo vamos a poner crudo, es un sabor un poquito diferente. Que tal que pongamos cilantro. Que tal que pongamos orégano. El orégano le va a dar un toque muy, muy especial. Le vamos a poner bastante chipotle para que la gente que está un poquito... Crudelia. Pues un poquito indispuesta, por así decirlo, ¿no? Ajá. Que tal poner así los tomates verdes, que ya previamente estamos viendo cómo vamos a cocer. Los tomatitos, estaban los tomatitos. Muy contentitos. Y estos van a decorar, corazón. Ah, muy bien. ¿Y agua, Manny? Agua suficiente, por favor. Sal. Poquita, poquita. Y la sal, por supuesto. Ahí está el agua. Ok. Gracias. Y yo estoy empezando a freír cebollita, aquí a fuego medio. A fuego lento, a fuego lento. La cebolla, la cebolla frita le va a dar un sabor especial. Le va a dar un toque diferente completamente a esta salsa. Y yo estoy esperando nada más que mi delicioso ajonjolí. Está empezando a tonarse dorado. ¿Está amortizada? No. Está muy bien. Pero lo vas a tener que parar ahí tantito porque le vamos a agregar el ajonjolí. Ah, muy bien. Bueno, no me importa, no importa, no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Ahí está ya. Ya lo ponemos más doradito. Ya la grasa, el ajonjolí salió. Entonces, es el momento. ¿Ajonjolí? De agregarlo. Mira. Qué rico huele. Hasta se oyó el... Sí. Vámonos. Aquí sí estamos cocinando de verdad. Estamos cocinando delicioso por si usted lo merece, por si usted lo quiere que lo hagamos y por si usted nos permite entrar a sus casas del día de hoy. ¿Ya? Ahora sí. Pásamela para acá, por favor, la salsita. Como no. Vamos a darle una pequeña fritura. Voy, Mami, ¿eh? Echa, 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 echa de esta. Te doy el agüita para que... Por favor, por favor. Vamos a ponerle un nombre a esto que haces. ¿Qué nombre llevará? Para que le... Algo bonito, algo bonito, ¿no? Para que este... El toque de la abuela. Ándale, el toque de la abuela. El toque de la abuela, ¿no? El toque de la abuela, qué bonito. Ese se oye padre. Siempre, la verdad, recordemos que la cocina son recuerdos, son recuerdos maravillosos. Cualquier sabor es como una memoria, así como hay memoria olfativa, también hay una memoria de gusto. ¿A poco a usted no le ha pasado que de repente, sobre todo estos días que son tan especiales, que es cuando la familia se acerca, cuando estamos juntos, de repente no se acuerda usted de cuando la abuela hacía el pozole, o cuando hacía los pambazos, o cuando hacía los taquitos. Por ejemplo, yo mi abuela me acuerdo perfecto, hacía un pozole, que bueno, ahora lo hace mi tía Pati, pero mi abuela... Saludo, por cierto, a tu tía. Mi abuela hacía el mejor pozole del mundo. Hacía unas tortillas de harina a mano de nata, que eran espectaculares. ¿Abuelita, Espefina? Sí, Josefina, sí, exactamente. Y era, yo creo que de ahí tengo tanto gusto por la cocina, porque yo me acuerdo, por ejemplo, les voy a contar algunas anécdotas, cuando de repente en las tardes se iba la luz, poníamos las velas y mi abuela en el momento en que se ponía eso, hacer sus tortillas de harina. ¿Y por qué pasaba esto? Porque ella venía de Monterrey, se crió en Monterrey, y ella venía de una familia donde pues yo creo que no había mucha luz o alguna cosa así, no había luz en ese tiempo. En ese tiempo, cuando ella era niña. Y este, mi abuela se sentó en las piernas de don Venustiano Carranza, ella iba en el tren cuando Venustiano Carranza iba a cambiar los poderes hacia Veracruz, iban en ese tren, el abuelo de mi abuela, de mi abuela, era el maestro de idiomas de don Venustiano Carranza. ¡Órale! Entonces, cuando esto pasa, bueno, pero la cosa es que mi abuela, yo creo que como eran de Monterrey, le encantaban las tortillas de neto, ella decía que cuando estaba lloviendo y se iba la luz, ella se remontaba a noche y era el momento, exacto, entonces por eso digo que las comidas son recuerdos. Así es. Y bueno, la salsita, vamos a poner tortillitas, yo estoy usando el día de hoy tortillas horneadas, pero usted en su casa señora, le voy a dar un tip, póngalas a secar, cuando ya vea que sus tortillas ya pasaron un día o dos y se empiezan a endurecer, porque yo no sé qué sucede, no sé por qué pasa esto, le voy a decir qué sucede, córtelas y póngalas a secar en una charolita y le van a quedar tan buenas como sea, para que no desperdicie gas. Muy bien. Ya mi salsita está empezando a... Mani, ¿por qué se comían las tortillas? Híjole, con lo que fuera, hasta, bueno, iban saliendo del comal y te las ibas comiendo así con un cafecito con leche, entonces son de los recuerdos que uno tiene de la infancia que son... Qué bonitos. Yo por eso te digo que la memoria olfativa y la memoria del gusto son como muy importantes dentro de la vida de la gente, ¿no? Así es. Y miren nada más nuestra salsa, yo nada más quiero darle un toque, voy a probarla a ver qué tal me quedó, la combinación del jitomate con el tomate, a ver. Deliciosa, Mani, lleva completamente holgazazón, holgazazón. Oigan, ¿a poco no me había olvidado el día de hoy? Siempre, pero hoy más. Tengo esta blusa de rococó de Chiapas de la región de Aguatenongo. ¡Órale, Aguatenongo! Y usted me ha visto con esta ropa salida el día de ayer y el día de hoy voy a sacar otros varios modelos, esta hermosa ropa tradicional mexicana, usted la puede encontrar en la tienda del Museo de Arte Popular, que está ubicada en el centro, en Polanco y en el aeropuerto. Bueno, búsquelas y sabe qué, no se va a arrepentir, la verdad, es una cocina, cocina tradicional y ropa tradicional mexicana. Me encanta, muchísimas gracias al museo que nos las prestó. Y miren nada más, fíjate bien. Yo fui, un saludo a los de ese museo, yo fui juez de piñatas. Ah, de verdad, holgazana, qué bendición, miren nada más. Sí, son mis cuates. Que si yo gané el primer lugar, maní, es este grosero. Y bueno, vamos a ponerle cebollita, vamos a hacer una capa, fíjate bien lo que vamos a hacer, tú ya te los habías llevado, pero no importa, holgazano. Sí, ¿viste, viste, maní? Yo pensé que no te había dado. Siempre me doy cuenta de todo. Estoy en todo, estoy viendo qué está pasando en cocina, estoy viendo qué está pasando con el staff, estoy viendo qué pasa en cabina, estoy viendo... Porque aquí uno, cuando uno disfruta lo que hace, estás al pendiente de todo, ¿no? Por ejemplo, si el staff no llega a tiempo, hay que decirles, oigan, lleguen a tiempo. Ah, sí, pero son muy puntuales. No, sí, no, no. Es el mejor staff, es el mejor staff del mundo, ¿eh? La verdad, la neta. No, 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 también, también, maní, no, ¿eh? No, no, no. Yo digo y lo sostengo, es el mejor staff del mundo. No, 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 maní. Oigan, por supuesto, un saludo a París, que París... Nuestro querido París. Por alguna razón no pudo continuar con nosotros en este programa, es muy querido y muy abrazado. Parece ser que estaba embarazado. Se fue con Ramsey. Se fue con Ramsey, anda en Inglaterra, ya. Y miren nada más. No te digas del quesito, ya, nada, nada. Miren nada más. ¡Mmm! Esto está... Necesitamos que hierva la salsa, por eso dejé y platiqué un poquito mientras que la salsa hervía. Cuéntanos sus historias en Facebook. Cuéntanos, por favor, qué platillos le recuerdan, por ejemplo, cuando usted estaba chiquita. Eso sería delicioso, la verdad. Y compártanos con alguna receta, de verdad, que usted pueda... Muy de su familia, ¿no? Muy de su familia, que digan, miren, Manny, esta me las hacía mi abuela, por ejemplo, María José, mi abuela le hacía taquitos de pollo. Y lo que más recuerda María José... ¿Los taquitos? Son los taquitos de pollo que le hacía los miércoles, que íbamos... Ah, sí. Porque yo también, muchas veces quiero platicar muchas cosas, mi abuelita fina, mi abuelita fina. Pero yo les quiero comentar, por ejemplo, ¿saben lo que yo hacía? Ajá. Todos los miércoles comía con la familia. Haga usted lo posible que un día, un día sea de familia. Y que sí, que todos salgan de fiesta todos los días y todo, pero ¿sabe qué? Un día con la familia es maravilloso. Por ejemplo, nosotros nos reuníamos todos los miércoles a comer, todos los miércoles en casa de mi abuela. Y todo mundo iba. Entonces, era como el día de la fiesta familiar. Entonces, tú ya sabías que los miércoles... Ya estaba apartado para tu abuelita. Ya estaba apartado, ya estaba apartado, ya no podías hacer nada más, ¿no? Ya decía, ¿sabes qué? Ya no pasa nada, o sea, no voy a hacer nada más estar con la familia. Eso es muy bonito. Allá en Puebla, el tiempo que yo viví, lo hacen mucho. Mucho, ¿verdad? Mucho, y es bonito. Y está padre, o sea, la verdad es como convivir con la familia un poco, pasarla bien. Recuerde que la familia, al final de cuentas... Es lo único que tenemos, Manny. Que nos enojamos con el hermano, pero es lo único que tenemos. Exactamente. Y hoy, que es 16 de septiembre, vamos a comer estos deliciosos chilaquiles, que habrán sido muy, muy fáciles de hacer. Y bueno, para terminar, vamos a ponerle... ¡Ay, qué delicia! ¿Qué te parece? ¡Oh, Manny! Sí. Ya sé. Es una receta muy, muy fácil de hacer, muy rica, muy, muy del día de hoy, por los que andamos un poquito desvelados. ¿Qué voy a comer? No de otra manera, andamos desvelados. Y bueno, yo quiero aprovechar, la verdad, porque la vez pasada se me fue, quiero mandarle un abrazo y un agradecimiento a toda la gente del rancho, de mi papá, que me hizo el gran favor de mandarnos uvas, que están por llegar, Rigoberto Agustín y Heriberto Miranda, que es la gente de Puebla, y a mis queridos Javier, Jaime y Clemente, que son de la Concha, Zacateca, les mando un abrazo y un agradecimiento. Fueron los que tenemos ahí, gracias a él, tenemos esas manzanas, y nos mandaron las nueces tan bonitas. Acá están las manzanas. A ver, papas. Que recuerden que esas son las nueces. Papas. Aquí están. Ahí están las nueces. Y bueno, las nueces, las nueces de castilla que también me cortaron, y mis membrillos, que próximamente, que próximamente voy a hacer algo con membrillos, ¿eh? Aquí, señora, a ver si está feo. Pero hay que estar bien feo, señora. ¿Y qué cree que esto, qué es? Por aquí te creo que es una nuez. Es lo que está adentro. Y luego, adentro de esto, está la nuez, señora. Exactamente, mire, aquí está. ¿Quién iba a pensar, Manny? Y como yo le decía a Manny, ¿quién se tomó la molestia? Yo veo esto tan feo, no lo abro. ¿Quién lo abrió y se atrevió a comer y descubrió la nuez? Seguramente algún animalito y alguien lo vio. Te puedo apostar lo que quieras. ¿Crees que así fue? Porque así descubrió en el café. Entonces, seguramente... ¿Cómo te quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.